Presenta Molino Puritas Bien, llegó el momento de nuestro reportaje central aquí en Punto Penal y este domingo nos visita uno de los grandes talentos futbolísticos de los últimos tiempos Rodrigo Amaral, que lamentablemente, bueno, su mejor momento nacional sufrió la rotura del ligamento cruzado y eso ameritó una operación ¿Cómo te va, Rodrigo? Bienvenido Bueno, muchas gracias Teníamos prevista esta entrevista en su momento Sí, sí, fue el de fin de semana que yo me había jodido Bueno, tenemos corbata de Hamlet para vos de la nueva colección 2019 Hamlet que te espera en Río Negro, 13.40, casi 18 de julio Bueno, a ver, contanos Primero, arrancamos por lo último ¿Viste el clásico anoche? Bien, clásico ¿Sí? ¿Y qué te pareció? Bien, creo que fue un partido atípico de pre-temporada Creo que se jugó como si tenías que jugar los clásicos Yo dije lo mismo de vos Sí, sí, como si tenías que jugar los clásicos Con intensidad Con intensidad, sí, sí Pero se hicieron muchos cambios entre medio y creo que ahí cambió el partido Ahí cambió el partido Ahí cambió el partido Y bueno, fue una pelota que tenía un pelotazo para arriba y creo que Darwin la bajó bien y bueno, pudo definir ahí sobre la hora y bueno, terminó el partido Pero creo que con el empate estaba bien y los penales Pero creo que es un partido de pre-temporada A nadie le gusta perder un clásico, pero está, es así ¿Quién es el sustituto tuyo? ¿A quién ves ahí de sustituto? Ah, no sé, no sé Hay compañeras que lo hicieron, lo van a hacer bien porque Yo lo vi durante este año y creo que jugando otras posiciones porque me tocó jugar a mí, pero si le toca jugar ahí en el medio creo que van a hacer bien No sé, yo no soy el técnico, es Álvaro Pero creo que si le toca jugar, creo que van a hacer de la mejor manera ¿Qué importante, más allá de las condiciones que uno pueda llegar a tener es la confianza que el técnico te puede llegar a dar? Porque, a ver, yo charlando con Alvarito Gutiérrez acá Él se nota que tiene, a ver, un especial afecto por vos y un reconocimiento por lo que es tu capacidad, ¿no? Y creo que vos lo interpretaste de esa manera porque las condiciones las tuviste siempre Eso está en la tapa del libro Sin embargo, creo que la confianza de él fue lo que te permitió estar en el momento en el cual estabas cuando te lesionaste, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, ni hay que hablar La confianza, creo que yo siempre lo dije que arrancá a jugar, el primer partido creo que fue de plaza y ya dije que la confianza, creo que a mí sí me da confianza es diferente mi juego porque viene atrás todo lo que yo había pasado pero con la confianza cambia mi juego Creo que Álvaro me conoce de juveniles y ahí creo que llegó mi mejor momento y bueno, le agradezco a él, a todo el cuerpo técnico y bueno, a mis compañeros también porque me apoyaban el día a día Sí, y ¿cómo fue la experiencia de ir al campeón del siglo para jugar el clásico? Bueno, fue lindo, fue lindo porque fue un lindo partido, primero que nada y también la gente de Penerol se comportó muy bien con nosotros y bueno, que fue un clásico en paz eso fue lo principal y bueno, se dio un lindo partido y eso también fue lindo Raro, ¿no? Porque era la primera vez en la historia que un equipo grande realmente era visitante yendo al estadio del otro, ¿no? Sí, sí, fue raro, fue raro fue raro porque no había mucha gente nacional pero se hicieron sentir y la verdad que fue raro pero fue a la B también, fue lindo porque era la primera vez que jugaba y bueno, me tocó jugarlo y bueno, fue lindo también Ahí entraste en esa trifulca con Canovio en determinado momento que aparte participaron los tres que estuvieron juntos porque fueron campeones en determinado momento con Uruguay Guiña, Canovio y vos Sí, sí, fue en ese momento de calentura en el partido y bueno, lo quise hacer entrar pero... Se le estaba a Canovio Claro, claro, claro Sí, lo quise hacer entrar a la UCI y bueno, no entró Entró en realidad y el juegue tripetró otra cosa y bueno, se dio así y me sacaron amarilla sola a mí Después tu viejo se calentó con el mota Gargano Sí, sí ¿Es calentón tu viejo? Es calentón, es calentón Es como yo, es como yo yo soy el calentón ¿Vos sos calentón? Yo soy el calentón ¿En serio? Sí, sí, no lo demuestro pero sí, me calentó No lo demuestro a vos ¿Sabes qué? Y no, porque si te sacás dentro de un partido sabes que es roja Perdés Sí, perdés, perdés vos El que se calenta, pierde Claro Y yo cambié mucho eso pero sí, soy igual que mi viejo si calentón Claro, se calentó con el mota Gargano porque vino el mota Gargano y como que te metió el mota Gargano te metió 20 años de experiencia Claro, sí, nada creo que fue un momento ahí de partido de calentura también Pero son normales Claro, son normales pero está como yo dije en jugar de experiencia creo que no pudo hacer eso porque me dejó me dejó sangrando el labio y todo eso y bueno, fue un momento ahí de calentura que creo que si me habría tocado a mí después saldría a pedir perdón porque fue ahí en el partido Claro y él incluso después declaró bien a ver interpretando el momento pidiendo las disculpas del caso y todo lo demás y creo que con Canovio se comunicaron también ¿no? Sí, sí, sí aparte después cuando yo tuve la lesión todo me mandó mensaje la gente sí me mandó mensaje Agustín Walter Guzmán Pereira Formiliano Tiago Cardoso todo hay gente me mandó mucha gente de Peñarol y bueno eso sí queda y bueno agradecerle porque sí toda la gente del fútbol creo que me mandó muchos mensajes si te digo ahora no me acuerdo porque sí fueron mucha gente ¿verdad qué bueno? Sí, sí no, ni calar ni calar y bueno que en definitiva es eso el deporte a veces la gente de la tribuna o parte de gente de la tribuna lo entiende de manera diferente pero digo ustedes lo viven como profesionales durante los 90 minutos todo el mundo quiere ganar son competitivos pero después se termina el tema no, ni calar ni calar creo que yo estoy defendiendo mi escudo mi camiseta ellos están defendiendo el escudo y la camiseta pero después cuando salimos de los céspedes de los aromos somos seres humanos y todos los equivocamos creo que ahí adentro de la cancha defendemos cada uno lo que el escudo y bueno fue un momento ahí pero después somos seres humanos y los podemos equivocar y ahí cambia todo después contame la tarde frente a Rample Junior donde sufrís la lesión contanos rememoremos cómo se provoca y qué sentiste en ese momento ¿te diste cuenta de que era algo grave o no? no, fue un momento como te contaba hace un rato sí que me chocan y yo justo apoyo el pie derecho y cuando voy a apoyar el pie izquierdo no me dio y ahí se me movió la rodilla para adentro y para afuera y yo nunca había tenido esa lesión nunca había sentido nada sentí que se me había movido la rodilla y ahí cuando me caigo le digo a Gonzaga Vergesio que pida el cambio porque no va a dar más y está cuando llegué ahí a la... pero nunca nunca en ese momento pensaste que era... no, nunca me había roto nada, nada nunca pensé que me había roto bueno, no sentiste tampoco el ruido ese que se genera no, no, no sentí sentí que se movió la rodilla y ahí cuando llegué al vestuario me empezaba a mover la rodilla y yo preguntando a ver qué era qué era y los botones no me podían hacer ahí porque me tenía que hacer la resonancia y está y ahí el partido se juega el Maldonado claro y ahí me dieron una eyección y eso por el dolor porque yo soy medio medio cagón en esas cosas se me baja la presión muchas veces ¿en serio? sí, sí se me bajó la presión ahí en el vestuario y está y pedí calmante ahí y dije salí viste que yo después fui al 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 sanatorio no, no, no me quedé ahí sentado viendo partidos y empecé a caminar y dije acá un heguince algo tranquilo y bueno cuando llegué a Montevideo fue al sanatorio y ahí se dio que fue la rotura del ligamento ¿y qué experimentaste en ese momento? pasó un golpe duro ese, ¿no? sí cuando me fui a casa fui destrozado porque me fui llorando llorando manejando llorando y bueno cuando llegué a casa estaba mi mujer mi hija me puse a llorar ella se puso a llorar conmigo mi hija me abrazaba y bueno ahí peor todavía fue un creo que una semana fue la peor que viví en mi vida creo que me puse a llorar todos los días aparte de una infamia estabas pasando por el mejor momento ¿no? sí, sí estaba pasando por un buen momento creo que mi mejor momento no iba a llegar porque yo sabía que lo estaba haciendo bien y seguía y si seguía jugando le iba a hacer mejor mucho mejor y bueno estaba pasando por un buen momento creo que que mi mejor momento de la carrera y bueno fue una macana esto y bueno como yo siempre digo no voy a bajar los brazos nunca no, no ni que hablar no voy a bajar los brazos voy a recuperarme lo mejor lo mejor que nunca y bueno para seguir el año que viene o cuando se dé mi vuelta a las canchas vos tenés 22 años te operaron en Argentina porque vos pertenecés a Racing vos estás a préstamo hasta diciembre de este año en Nacional concretamente ¿no? sí, sí me operaron allá el 10 y bueno ahora estoy haciendo la recuperación acá porque tengo contrato con Racing pero estoy a préstamo Nacional o sea como 4 horas duró la operación ¿no? sí, tuve 4 horas ¿ahí te durmieron? sí, me durmieron total y yo me levanté cuando ya estaba operado todo ¿y en este momento en qué etapa estás por ejemplo? recién viniste caminando sin muletas sí, sí, sí porque me da medio vergüenza caminar con muletas ¿pero por qué? nada, porque a veces camino sin muletas pero está me da vergüenza ¿sí? sí, sí pero camino sin muletas ¿pero sos vergonzoso? sí, sí, claro ¿en serio? sí como un tipo yo sé que a ver no tiene nada que ver lo que voy a decir pero hay cosas contradictorias ¿viste? porque el vergonzoso normalmente es retraído este y de repente vos te toca jugar con 50, 60 mil personas en la tribuna bueno el clásico por ejemplo en el estadio de Peñarol con todo el fervor con toda la gente en la tribuna y ahí tenés el desparpajo en la cancha de hacer cosas sí, creo que dentro de la cancha se pierde eso pero en la vida sí, creo que sí cuando me piden una foto me pongo medio vergonzoso cuando estoy acá en la calle la gente me saluda y eso ahí sí Rodri vos sos un caso extraordinario un día te hice un adote y te dije a vos todo te ha sucedido muy rápido todo te ha pasado muy rápido en la vida cuando tenías 4 o 5 años jugabas con chicos de 8 años o 9 años contame un poco cómo fue tu historia en ese ámbito sí, arranqué jugar a los 3 ¿eh? arranqué jugar a los 3 años ¿a los 3 años? a los 3 años me dirigí a mi viejo con categoría 95, 94 no me acuerdo bien ¿qué equipo? en el hornero en el hornero después pasé a los 4 a Carabela que ahí hice todo que ahí hice todo mi mi va de fútbol para los 3 años arrancate a los 4 ya pediste pase no, no, no nos fuimos nos fuimos porque cambiamos cambiamos de club porque nos quedábamos más cerca donde vivíamos ajá y ahí de los 4 años empecé a jugar 96 y ahí también me dirigí a mi viejo y después pasé a mi categoría y hice todo va de fútbol en el Carabela en el Carabela sí, en el Carabela pero ahí dabas una diferencia de edad importante ¿no? sí, sí, sí jugaba 96 un año después pasé con mi categoría que yo a los 4 años arranqué a jugar con el Matías Olivera con Matías Olivera Matías Olivera hice toda la va de fútbol y bueno todas las juveniles hasta que llegamos de primera y por suerte está ya en España y está yendo bien claro y ahí en va de fútbol por ejemplo ya le pegabas como con un fierro a la pelota te destacabas por eso por ejemplo sí, sí, sí creo que sí, creo que le pegaba era más pegarle por arriba que los goleros eran chicos porque viste que era de fútbol le pegaba por arriba y hacía todo el chico y pino sí, sí pero sí creo que hice no sé cuántos goles en el Carabela no me acuerdo bien mi viejo mi vieja se deben acordar cuántos goles hice pero sí, sí me destacaba ahí te destacabas mucho por meter gol y por pegarle bien a la pelota sí, sí y tenía siempre esa habilidad sí, jugaba tipo de 10 de 5 viste que en la cancha chica corría para todos lados cuando eras chico bueno, ahí jugaba de 5, de 10 y bueno, ahí me embludía todo y le pegaba el arco nomás vos tenés tenés otro hermano menor también, ¿no? tengo tres hermanas tres hermanos y un hermano sí y tu hermano juega también mi hermano juega ahora está siendo más estudioso que jugando jugaba interlesial esos campeonatos ajá, correcto en pelota al medio perdón en pelota al medio correcto vos para el estudio ¿cómo eras? no, Manuel Malena Malena sí, sí, sí o sea, pero ya, a ver ¿cuándo comenzaste a vislumbrar que podías llegar a tener alguna chance de jugar en el profesionalismo? y cuando arranqué jugué en Iles yo, no cuando arranqué sí, jugué en Iles creo que ya ahí ya me había empezado a ajustar el fútbol en séptima ¿cómo llegas a Nacional por ejemplo? por intermedio de Pato López yo estaba en Danubio antes estaba en la escuelita iba a firmar en Danubio y cuando me llamaron me llamó el Pato López y me dijo que es Nacional yo soy fanático de Nacional y dije no, me voy a Nacional no firmo no, no, no o sea, estabas en la escuelita de Danubio estaba en la escuelita de Danubio sí, sí con muchos jugadores que estaban en la escuelita de Danubio que se formó Nacional después claro y ahí me llamó el Pato y me dijo que si quería ir a Nacional a aprobarme y a estar en Nacional y yo le dije claro que soy hincha Nacional y me voy a Nacional y ahí llegué a Presétima y estaban todos casi toda la Liga Palermo porque el Pato era el técnico de la Liga Palermo y está y ahí casi toda la Liga Palermo que serían todos mis amigos y bueno ahí me encantó Nacional me quedé en Nacional hice séptima hasta quinta y en quinta me subió Álvaro también bueno y ahí metiste goles en sí, en séptima hice 60 60 60 goles en séptima después en sexta creo que hice 40 por ahí después iba bajando más en quinta hice en subí 6 hice 30 y después en quinta hice 20 por ahí 25 pero siempre te caracterizaste por hacer goles supongo que producto de la pegada esa ¿no? sí, sí aparte yo arranqué en séptima arranqué jugando de número 9 ¿de 9? de 9 con Rubi y Rodríguez arranqué jugando de 9 miró dos y después como no me llegaba hacía goles pero todo lo más lindo pero no me gustaba mucho porque no me llegaba mucho la pelota claro y yo quería tener contacto y bueno arranqué en séptima después hablé con Álvaro que no me gustaba jugar ahí y nos puso a mí a Diego Valdi a jugar de doble enganche jugaba con 3 atrás con 2 laterales un 5 y nosotros enganche y ahí me encantaba jugar y empecé a jugar de enganche y me quedé ahí Rodríguez otro de los temas que te acompañó también durante a ver durante un trayecto yo ahora te decía te veo recontra flaco y ahora que no que estás seguramente haciendo muy poca cosa porque estás yendo a los céspedes a fortalecer el cuadro y ese tipo de cosas que normalmente se hacen después de una operación de ese tipo pero te veo flaco una de las cosas que siempre te acompañó fue el famoso comentario del sobrepeso ¿cómo lo llevaste vos? porque todo te ha pasado insisto muy rápido sos un muchacho muy joven todavía también fuiste padre joven que lo hemos charlado y ahora lo vamos a charlar ¿cómo conviviste con esa historia de los comentarios que el tema que está excedido de peso que esto que lo otro y te digo la verdad a lo primero me destrozó yo era mucho de leer las redes sociales y eso y a lo primero me destrozó sí llegó un momento que miraba en la calle y me miraba para todos lados porque la gente me miraba y eso no sé si era de sobrepeso o qué pero está y después ahora creo que no le doy la gente no te iba a mirar te miraba no, no, no yo te digo yo me sentía medio cohibido en ese tema claro y está y ahora creo que hace tres, dos, tres años cuatro creo que no ya no le doy ahora a la gente que dice sobrepeso yo creo que yo estoy bien me siento bien y yo creo que si tengo que bajar de peso me lo va a decir el profe me lo va a decir la nutricionista y la nutricionista seguimos trabajando normal como veníamos trabajando ni nada pero sí en mi tema fue en mi carrera siempre fue sobrepeso de que arranqué y bueno lo tuve que sobrellevar porque sabía que que siempre está ese tema pero yo con tranquilidad más que nada y llevándolo bueno a ver también atravesaste por alguna zona de turbulencias severas digamos cuando se origina la salida tuya de nacional cuando pasa aquello que te fuiste a entrenar a Maldonado después de ahí te vas a Racing ¿no? de ahí me voy a Racing y en Racing ¿qué pasó? en Racing estuve con Diego Coca estuve cuatro meses después llegó llegó el Chacho y no no me dio a jugar nada no me quiso y estuve seis meses entrenando reserva y fue ese momento que hice la dieta ¿viste? esa de que perdí diez kilos y bueno diez kilos diez kilos perdí sí y después ¿y eso no te quitó potencia? sí sí me hice una dieta que estaba tipo no comía nada comía polvo en realidad y no podía entrenar en realidad yo sabía que yo ya había hablado con la gente de Racing y todo y no iba a entrenar iba a hacer bicicleta un poco porque me podía joder el músculo y está y ahí hice la pretemporada allá en Orlando ¿es la famosa dieta de los batidos? sí, sí pero en Argentina que no sé si está acá en Argentina y fui a hacer la pretemporada de Orlando hice gol de las pretemporadas hice goles contra Chicago Ferro no sé contra qué fue ahí en la pretemporada hice dos goles y ahí trajo jugadores en mi posición creo que el Chacho los trajo a jugar y bueno ahí no me dio la posibilidad de jugar creo que fui una vez al banco contra el Reserva Central y después jugaba en reserva ¿y cómo la llevabas ahí? porque a ver vos siempre estuviste acostumbrado a ser un referente digamos en los juveniles después en la selección o sea a tener una cuota de mimos importante ¿no? de decir bueno pará este es el distinto del equipo ¿cómo es vivir la otra etapa donde vos no te sentís útil para el equipo y sentís que de alguna manera el técnico de turno no tiene confianza en vos? sí y claro cambia esa cosa creo que yo siempre como decía siempre me sentía así y bueno en ese momento dije pa no me quieren no sé qué voy a hacer tengo que demostrar más ¿y cómo demuestro si no me están viendo? claro y bueno yo entrenaba por mi parte sabía que que tenía que cambiar un montón de cosas y bueno las cambié creo que con la ayuda de mi familia de mi señora que fue fallada de mi hija el cambio que llegó mi hija y ahora llega otra creo que va a ser otro cambio porque sabía que que todo lo que estoy haciendo va a ser para ella para el futuro de ella claro vos ya tenés una nena de dos años una nena que va a cumplir dos años ahora ¿y ahora vas a ser padre nuevo? sí voy a ser padre otra nena ¿de otra nena más? otra nena más no me digas sí otra nena más ¿tenés una puntería para la nena? sí en el fútbol tengo puntería pero ahí no tengo puntería vos querías su parón ahora querías un parón pero ahora nenas son divinas mira que la nena después también te dan grandes satisfacciones los hijos siempre sí Nicolás Nicolás y a ver también te ha tocado remarla porque vos venís de una familia me toca charlar muchas veces con tu mamá básicamente con Alexandra que nos mandamos un saludo que te debes estar mirando en este momento le mandamos un saludo a tu papá también si bien ellos están separados siempre estuvieron muy cerca de vos es una cosa que he visto interesante esa sí Nicolás mis hermanos mis padres mi señora mi hija y los padres la familia de mi señora también me respaldaron mucho sí no Nicolás creo que mi padre mi viejo es mi padre y mi madre desde que era chico siempre me llevaban a UPA a Gabayito mi viejo me llevaba caminando a todos lados y bueno eso cuando sos grande te acordás de eso y siempre es agradecido y bueno ahora el apoyo que estoy ahora que en este momento que que es un momento feo porque no estoy jugando no voy a jugar por seis meses es un momento duro que no no puedo entrenar no puedo hacer nada y bueno el apoyo de que estoy sintiendo de ellos es fundamental en este momento claro y por ejemplo a tu señora hoy cuando la conociste muy jovencita sí a los doce años a los doce años a los doce años claro porque ese es otro aspecto interesante en tu caso por ejemplo nunca fue el inconveniente de yo que sé salidor o problemas extra fútbol no en ese aspecto hasta fuiste muy tranquilo y muy yo te diría muy tradicional te noviaste muy jovencito claro no Nicolás no me gusta salir salir sí me gusta porque claro sí joven pero no no es algo porque está es así es futbolista creo que no tiene que sale a disfrutar cuando no tiene competición pero yo no ni salgo no me gusta la cerveza no me gusta el alcohol me gusta el alcohol bueno cuando cumplo año o algo de eso sí pero no claro no ni que hablar pero no en ese momento en ese tiempo creo que soy muy tranquilo bueno y momentos a ver momentos duros que seguramente te han fortalecido también este mismo momento que estás atravesando hoy te va a fortalecer de cara al futuro cuando lo supere Dios mediante que así va a ser la próxima temporada vas a estar vos tenés vínculo contractual con Racing en este momento estás a préstamo nacional hasta fin de año obviamente te gustaría prorrogar el préstamo nacional ¿no? sí ni que hablar ni que hablar ¿cómo se dio por ejemplo la vuelta tuya nacional? porque te habías ido bajo una situación medio complicada y yo medio ahí que la gente me criticó mucho en su momento que me había ido y ahora llego y sabía que yo me tomaba como revancha más que nada pero tampoco vas a una parada importante claro tampoco poniendo esa presión que diciendo pa tengo la presión esa que la gente me va a criticar mucho porque si no jugo un partido mal o un partido bien yo sabía que tenía mi revancha y sabía que la tenía que romper porque me gusta me gustaba jugar me gustaba jugar al fútbol me gusta jugar al fútbol y bueno sabía que si jugando al fútbol me sentía bien y bueno en ese momento sabía que volvía a volver a nacional y iba a venir a jugar al fútbol no estando afuera que no me iban a tener en cuenta que no iban estar entre los convocados y bueno en ese momento llegué a nacional y dije ta la gente me apoyó y dije ta ahora soy yo el que tengo que demostrar dentro de la cancha y bueno por suerte los primeros partidos creo que tuve una lesión desgarro y no estuve convocados y bueno hice gol contra Valtor River y creo que ahí me destapé y dije ta acá tengo que hacer yo y bueno por suerte se me dieron los partidos estos y bueno habían hecho un tándem con Santi Rodríguez ahí muy bueno si si Santi es muy buen jugador y bueno ahí nos interpretamos muy bien con Gabinete también y aparte tenés ahí un centro delantero como Vargesio que sabe que es un tipo que te genera espacios que no podés habilitar y te va a responder si no ni que hablar creo que estaba Gonza y Octavio creo que cuando entraba hacía gole y bueno está el Chori por afuera si te empiezas a nombrar te vas a nombrar todo el plantel porque son muy buenos jugadores pero creo que si creo que tuve mi mejor momento en Nacional pero también estaba con la sede de revancha que me la tomé pero quería seguir haciéndolo bien Rodrigo a ver déjame preguntarte esto ¿cuánto pesa en la mente de un chico muy joven que desde jovencito ya es diferente que por ser diferente ya recibe halagos que de repente otros pibes a tu edad no lo reciben pero que tiene la responsabilidad de concretar aparte hubo venido de una familia muy humilde también ese es otro aspecto importante que hay que destacar trabajadora porque sé que tanto tu vieja como tu viejo vos lo decías te han apoyado mucho te llevaban a los partidos bueno todo ese tipo de cosas pero pasaron momentos complicados ¿cuánto influye en la cabeza de un jugador el hecho de decir bueno acá tengo que salir adelante por mí por devolverle a mi familia lo que mi familia ha hecho por mí porque todo el mundo piensa que yo tengo las condiciones como para salir adelante ¿cuánto pesa cuánto juega eso en la cabeza de alguien tan joven? y juega mucho mucho ¿no? es una mochila extra que te ponés vos pero si sabés sobrellevarla creo que que ahí cambia todo creo que yo supe sobrellevarla pero creo que todavía no me no me destapé como yo quiero creo que ahora como te decía estaba mi mejor momento creo que me iba a destapar estos seis meses creo que iba a ser lo mejor de mí y bueno por la macana que tuve no pude hacerlo pero sí sí como decís vos creo que es una mochila extra pero sobrellevándola con la mente tranquila y sabiendo lo que querés creo que cambia todo ¿vos sos de tener mente fuerte ante los inconvenientes por ejemplo o sentís que la has ido fortaleciendo con el paso de las situaciones? no, no con el paso de las situaciones creo que la fortalecí con todo lo que pasé creo que la fortalecí claro porque supongo que en el fondo también vos mirás para el costado y esto a ver sin criticar absolutamente a nadie y sin envidiar a nadie me respetemos mirás para el costado y decís la pucha por ahí hay jugadores que tienen menos condiciones que yo que ya de repente metieron un pase y casi se salvaron económicamente no, sí ni que hablar no, no ni que hablar sí creo que hay veces que pienso y digo pa con mis condiciones no voy a poder ser arandado ni nada no, no pero está perfecto podría estar en la selección más que menos pero creo que por todo lo que pasé por todo lo que sufrí por todo lo que yo también me hice daño porque a ver cuando no cuando no me iba bien me encerraba mi cabeza decía pa, no, no, dejá no hago nada ah, sí sí, sí me encerraba mi cabeza y no hago nada sigo como estoy pero sabía que tenía que cambiar porque si no me iba a quedar ahí y en esos momentos ¿quién te hizo cambiar de mentalidad? mi mujer pero cuando llegó mi hija fue ese momento te dije ya, pues también tú seguí uno muy jovencito vean no, claro es un año más grande es un año más grande claro ¿qué estoy haciendo si nació mi hija y ahora es todo para ella? antes pensaba todo en mí que me iba a comprar esto que me iba a comprar lo otro pero ahora tengo que pensar en mi futuro de mi hija y ahora es la otra que voy a tener ahora vas a ser padre nuevo sí, sí, sí ¿cuándo? en octubre me dieron para octubre en octubre en octubre claro, me decías otra nena más sí, Renata se llama Renata, lindo nombre y la que tenés ahora ¿cómo se llama? Delfina Delfina bueno, los dos son bonitos nombres ¿y cuál es tu sueño por ejemplo? ¿y mi sueño? si yo te preguntara ¿qué sueño tenés en este momento futbolísticamente? y ahora que estoy nacional y ganás la Copa de Libertadores primero que nada ¿cómo lo ves a Nacional por ejemplo para esta Copa? y está complicado porque creo que nos tocó el equipo más complicado de la Copa tal cual sí, no, ni qué hablar y aparte los brasileños tienen la plata que quieren comprar a este compran a este y no se hace nada entre los jugadores que tienen no, y tiene a Guerrero tiene al Nico y al Nico le tenemos que hablar un cacho y decir mira que sos hincha nacional claro algo de eso le tenemos que decir sí, no, le meten presión claro, no y mi sueño sí ganar la Copa de Libertadores primero con Nacional que ya estoy acá y después llegar a la Selección y llegar a Europa que ese es mi sueño que lo voy a cumplir porque sé que lo voy a cumplir y en aquel momento ¿cómo fue irte a Maldonado tomar aquella decisión que tomaron con Daniel? vos seguís siendo representado por el Consejo de Cava sí, sí se alejaron un tiempo pero volvieron, ¿no? sí, nos alejamos un tiempo por cosas de nosotros y volvimos en aquel momento cuando te fuiste a entrenar a Maldonado que se habló mucho también ¿no? de aquella situación ¿cómo fue ese tema? y ese tema tenía... no, digo vivirlo básicamente ¿cómo fue vivirlo allá? sí, porque es raro porque entrenás sin competir el fin de semana vos corres, corres, corres pero no competís el fin de semana es muy raro es embromado sí, sí la verdad que eso me pasa por la cabeza y no me acuerdo porque no me quiero acordar porque es embromado como decís vos pero ya está ya pasó lo que pasó lo voy a dejar atrás con todo lo que me pasó y bueno ahora estoy pensando en recuperarlo lo más rápido posible para salir adelante Rodrigo vos tenés algo que muchos jóvenes que de repente nos están mirando y otros que no nos están mirando en este momento pero muchísimos que aman el fútbol quisieran tener las condiciones que vos tenés son excepcionales están fuera de discusión tenés todo para triunfar en esta historia del fútbol pero vos sabés que únicamente con las condiciones no alcanza la vida te está probando o sea que la vida te prueba entonces yo siempre digo lo mismo tengo una filosofía de vida yo soy creyente no creo mucho en Dios te da un cheque de 500 pesos si lo manejas bien el cheque de 500 pesos te da otro de 2.000 si manejas bien el cheque de 2.000 pesos te da otro de 5.000 y si el de 5.000 no lo manejaste bien vas de nuevo a la cola ¿me explico lo que te quiero decir? sí, sí, sí entonces vos tenés lo más importante que son las condiciones al tener aptitud entiéndase condiciones para jugar le tenés que meter lo otro actitud lo que estabas metiendo ahora en Nacional yo te veía ahora marcar te veía sacrificio en el día a día entrenar entrenar quedarse después del entrenamiento haciendo físico quedarse pateando la pelota eso eso es lo que lo que yo cambié cuando estaba en Racing creo que yo me quedaba después del entrenamiento y hacía lo que lo que tenía que hacer lo que me mandaba el profe y bueno eso es lo que me cambié mucho creo que el sacrificio que yo a veces cuando estaba acá decía pa me voy para casa no, nada termino el entrenamiento me voy para casa rápido no ahora me me gustaba quedarme hacer después del entrenamiento hacer hielo para aflojar los músculos eso ahora me está gustando mucho de mí más que más bueno estás madurando claro estás interpretando porque te voy a hacer otra pregunta dura ahora vos sos consciente que como te dije todo lo demás también está la posibilidad que ojalá Dios mediante no se dé contigo porque sos un buen chico y eso en definitiva hay que resaltarlo también puede ser el que iba a ser un fenómeno y no lo terminó siendo en algún momento se te pasó por la cabeza eso sí, no, Nicolás sí porque viste que es a la otra parte claro, claro me dijeron muchas veces eso pero eso sí es feo que te lo digan pero yo sabía claro, no es la realidad de la vida ¿qué tienen que decir? claro, sí te lo tienen que decir porque la realidad de la vida no, claro, claro hay que ser duro a la vida porque si no vas a ver siempre el arco iris no, tenés que ver la oscuridad también y bueno, está son cosas que la vida si vos te va bien te va bien si te va mal bueno, tenés que salir adelante bueno en este momento es un momento duro pero sé que voy a salir adelante y después se verá si si la voy a romper si la vida me va mal pero yo sé que la mentalidad la cambié y cambié cambié todo lo que lo que dejé atrás no, vos tenés que ponerte a pensar que te va a ir bien no, sí, no, Nicolás y aparte hacer las cosas que tenés que hacer para que te vaya bien lo que estabas haciendo en Nacional estabas por el buen camino en Nacional que sale infamia muchas veces que uno dice la pucha en el momento que estoy junto me viene a pasar esto la vida no elige los momentos las cosas pasan son cosas que pasan y si pasan es por algo que tiene que pasar con el paso del tiempo va descubriendo después por qué tenía que pasar bueno, vamos a hacer una pausa y después venimos con la segunda parte de esta nota te vamos a regalar una camisa de la colección de Julio Selman para que la puedas disfrutar Julio Selman conoce una gran variedad de prendas y aprovecha sus grandes descuentos en Andes 1415 en Montevideo y en Punta del Este en Punta Jopin y en la 31 y Gorlero teléfono 2900 2225 y atención Julio Selman tiene todas las prendas para su empresa desde una camisa hasta un overol no duden en llamar cuando uno habla de Julio Selman evidentemente habla de trayectoria de prestigio de calidad y de muchas otras cosas más hacemos una breve pausa estamos en nuestra emisión dominguera de Punto Penal a través de la pantalla del 10 gracias por la sintonía le quiero mandar un abrazo al amigo Juan Ventura preparador físico de Viacua hijo del gran profe Ventura muy querido en el ambiente tipo muy reconocido y aparte Minuano como quien habla así que para Juan Ventura que trabaja ahí en Viacua y que nos está mirando y que el profe le manda un abrazo grande como le prometí en la jornada de ayer breve pausa y venimos con la segunda parte charlando con Rodrigo Amaral aquí en Punto Penal charla y te vamos y te vamos a ver y te vamos a ver y te vamos a ver y te vamos a ver